¿Listo? Estamos grabando. Ahora sí. Listo. Primero quiero saber si me escuchan bien, por favor. Sí, a mí sí se les puede escuchar. Sí, a mí sí se les puede escuchar. Sí, a mí sí se les puede escuchar. Muy bien. Buenos días, queridas familias que están conectadas, porque sé que hay familias que están dentro del grupo. Quiero agradecerle infinitamente y de corazón la presencia de nuestra querida directora, Yanith González Sánchez, que nos ha aceptado, ha aceptado la invitación para que pueda ser testigo del trabajo de ustedes y el proceso de aprendizaje. También en esta cuarta experiencia muy interesante llamada, reconocemos nuestras diferencias para promover una convivencia armoniosa entre todas y todos. Mi nombre es Yaneth Marcelo Santiago, soy tutora del sexto grado A de la institución educativa número 1142, Señor de los Milagros. En forma breve, esta experiencia número 4, conversábamos con las chicas y chicos, que viene a bien en el contexto en el que estamos viviendo, en la que se han evidenciado las diferencias sociales en nuestro país. Y diferencias no solamente sociales, hemos también visto diferencias ideológicas que también ha afectado profundamente, creemos, a nuestra sociedad. Es necesario que en las escuelas primarias, secundarias, las escuelas de formación, hasta el inicial también, se debe tocar temas de convivencia y de convivencia armoniosa. Respetando las diferencias que se tienen a nivel cultural, a nivel de origen. Nosotros sabemos que venimos de algún lugar del país, ya sea desde nosotros mismos, de nuestros padres o nuestros abuelos que han venido a la capital, han migrado y se han quedado aquí. Y nosotros, como estudiantes, como docentes, tenemos el rol de valorar nuestros orígenes. Y a partir de ello, promover también nuestra cultura. Entonces, como a puertas del Bicentenario, nosotros estuvimos conversando sobre ello también, que este proyecto abre la mirada hacia una nueva etapa del país, cerrando 200 años de la independencia y abriendo una que debe tener como columna vertebral, el valorar nuestra cultura, el valorar quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos a ir. Entonces, nosotros, ante ello, hemos elaborado álbumes con propuestas que pretenden difundir las expresiones culturales de la comunidad o el lugar de origen de las familias. Mis estudiantes, de manera disciplinada, de manera creativa y muy comprometida, han ido elaborando paso a paso el producto, los productos de las sesiones de Aprendo en Casa. En este caso, fueron varios productos. Y cada vez que íbamos armando cual rompecabezas, nos íbamos dando cuenta que era necesario juntarlo todo en un producto final que sumaba la experiencia y se visualizara la diversidad cultural que hay solamente en el sexto grado A. Pero nosotros sabemos que estas diferencias culturales nos unen más y se refleja también en las demás aulas del colegio, en los distintos colegios de Lima, de arte de Lima, en los distintos colegios del Perú, hasta de los pueblos más alejados. Esa es nuestra presentación. Para nosotros, nosotros hicimos una propuesta, una lluvia de propuestas, que lo trabajamos en forma colectiva como punto de partida de nuestro trabajo. Los estudiantes, como lluvia de ideas, presentaron de manera colaborativa sus propuestas culturales, sus propuestas de difusión culturales. ¿Cómo puedes difundir las manifestaciones culturales del lugar de origen o de tu comunidad? De manera de, como lluvia, nosotros presentamos un ejemplo. Yo vengo de Pasco y les dije, chicos, ¿cómo podemos nosotros difundir nuestra cultura, nuestro lugar de origen? ¿No? Elaborando postales, carteles. Fue una lluvia de ideas. Y yo, eso ha sido el punto de partida de este proyecto, que ellos van a presentar. Entonces, cada uno elaboró su presentación como lluvia de ideas. Y yo lo estoy pasando de manera rápida porque cada uno lo va a hacer. Ya sea en postales, en videos, en posters, audios, ¿no? Cada uno presentó una propuesta. Y eso fue el punto de partida de este hermoso proyecto, ¿no? Que nos orienta como el inicio de una festividad grande, ¿no? Que es el Bicentenario de nuestro país. Bueno, ahora sí, sin más preámbulo, yo voy a pasar a mi lista de presentaciones, que lo tengo aquí. Iniciamos con nuestro querido amigo Raúl. Entonces, vamos a respetar la lista por orden de asistencia. Entonces, vamos a ver si, Raúl, estás listo. Empezamos con la presentación de propuestas. ¿Me dices, Raúl? Sí, profesora. Listo. Entonces, voy a apagar yo mi micrófono. Ya sabes que es compartir pestaña para activar el video de tu... Ay, así es que tienes el video. Si no, preséntalo, Raúl. No hay problema. Listo. Empezamos. Con ustedes, nuestro querido estudiante, Raúl Laila Saquino, que nos va a presentar su propuesta. Listo. Buenos días con todos. Mi nombre es Raúl. Y hoy les presentaré mi experiencia número 4. El título de mi experiencia es Reconocemos nuestras diferencias para promover una convivencia armoniosa entre todas y todos. En las siguientes diapositivas podrán visualizar varios de mis proyectos que ayudarán a tener una buena convivencia entre todas y todos. Aquí podrán ver mi propuesta para difundir manifestaciones culturales de Huancabélica. Mi propuesta es elaborar un panel en Canva en donde estaré publicando mi blog y argumentando a un santuario llamado el señor Doropeza, ya que no vienen tantas personas. Mi segunda propuesta es elaborar un video en Canva donde la gente podrá visualizar muchos locales de Huancabélica. Aquí les presentaré mi cartel gastronómico. La sopa de mote, también llamada patasca, mondongo o caldo de mote, es tan deliciosa porque contiene trozos de carne de res. Se come normalmente en un desayuno de domingo familiar. A continuación les presentaré mi slogan motivador. Mi slogan es, destapa la comida para chupar la cuchara. Acá les presentaré mi texto instructivo de una receta. Elaboramos una rica sopa de mote. Los ingredientes para la sopa de mote son los siguientes. Un kilogramo de mote. Un kilogramo de pata de vaca. Un kilogramo de mondongo nacional. Cuatro papas blancas. Cuatro papas amarillas. Hiepagüena. Orégano. Aceite. Perejil. Y finalmente, sal y pimienta. La preparación es la siguiente. Remojar el mote un día antes. El mismo día de la preparación, sanguchar el mote. Una vez hervido, agregar la carne, lísceras y pata y hierbabuena. Agregar papamaría cortada en cubos. Finalmente, agregar sal y pimienta al gusto. Mi video. Primeramente, lo ponemos a abrir mote. Para pasar sopa de mote, tiene que juntar al cuchara. Luego, vamos echando todos los ingredientes. Una pata de res. Vamos a juntar al mote. Para que hiervan juntos. ¿Ven? Luego, le echamos... Como todo. Mira. ¿Ven? Para que se haga rico. Para que se haga rico. ¿Ven? ¿Ven? Luego, seguimos echando... También una pata de uno. Que es este. Imagínate. Ahora, sí. Aquí está la riquísima. Aquí está la riquísima. Luego, le echamos... Carne. Parte del pecho. Para que se haga rico. Y se marcha de mote. Todo esto va a funcionar. Bien. Botirito. Hasta mañana. Bien herido. Cuando ya está listo todo esto para el mote. Bien botirito. Al final. Se le pone hierba. Hierbabuena. Este... Hierbabuena. Acá. Hierbabuena. Aquí les presentaré el final de la sopa de mote. Aquí podrán visualizar cómo quedó la sopa de mote. Aquí les presentaré mis normas y compromisos. Todas y todos tenemos que tener una buena convivencia ya que todos somos iguales. Gracias a ello podemos ser buenos y aquí les daré a conocer algunos comentarios o normas para hacer ello. No insultarse entre todos. Es decir, no insultarse a pesar de ser negro, blanco y más. No señalar ni decir qué es eso. Es decir, no cuestionar cosas a pesar de que sean de otro lado. Finalmente no ser malo uno con el otro. Gracias. Muy bien Raúl. Ya nos dio apetito ya con tu sopa de mote. Excelente. Muy bien. Sé lo valioso que es para tu familia, Huancabelica. Raúl, si tú te acuerdas, si yo viajase a Huancabelica y yo te digo Raúl, recomiéndeme un lugar donde yo quiera ir, ¿a dónde iría? ¿A dónde me dirías que vaya primero? A ver Raúl. ¿Te acuerdas el nombre de algún lugar de la tierra de tus padres? ¿Una zona turística aún? Raúl. No, me dijeron, me dijeron, me dijeron de todo. No te preocupes. La próxima le preguntas a tu mamá, a tu papá, a ver, ¿qué lugar podrías tú difundirlo? O sea, ¿qué lugar? Porque de verdad, miren, yo les decía que en Pasco iríamos de paseo al bosque de piedras, de Guayyay, y hacer esa caminata viendo todas las figuras de piedra que hay allá en Pasco. Entonces, tarea Raúl, vamos a preguntar ahí, pregunta a tu familia y luego me pasas el dato. Muy bien Raúl, excelente. Sigamos con Luciana Fernández. A ver, Lucianita. Tenemos la propuesta de Luciana y ya vieron cómo presentó Raúl, así es que pongan compartir pestaña para compartir el audio. ¿Listo? Luciana, ¿estás lista? Sí, mis. Listo. Muy bien, Luciana. Comparte la pestaña, hija. Buenas tardes a todos, soy Luciana Fernández, del colegio 1142, señor de dos milagros, del sexo grado A. Y voy a presentar mi álbum sobre reconocemos nuestras diferencias para promover una convivencia armoniosa entre todas y todos. Mi presentación, en esta oportunidad, les quiero presentar mi álbum sobre reconocemos nuestras diferencias para promover una convivencia armoniosa, para manifestar las diferencias, las diferentes culturas que hay en el Perú. En primer lugar, está mi eslogan, que dice muy pocas palabras, pero dice mucho. Mi eslogan se trata sobre el ceviche. El ceviche es delicioso, tienes que probarlo. Segundo, mi cartel gastronómico, que se trata de la causa para que la gente se pueda interesar en las comidas, en diferentes comidas de diferentes culturas y que puedan probarlo. Un platillo delicioso y nutritivo hecho con papa. En tercero están mis acciones, mis perversas acciones sobre la convivencia armoniosa entre todos y todos. Primero, respetar a los demás. Segundo, no discriminar a las personas por sus gustos. No ser racista, expresar las emociones correctamente, difundir nuestra cultura y explicar lo valiosa que es, así como las demás culturas. No sentirlos mal o hacer sentir mal por sus costumbres y la nuestra. Valorar nuestras costumbres y la de los demás. Evitar las comparaciones de las culturas de los demás con la nuestra u otras. Comunicarse de forma adecuada. En cuarto lugar, están mis propuestas de acción para difundir las manifestaciones culturales. Mi propuesta de acción para la manifestación cultural de Machu Picchu. Machu Picchu se conoce como la ciudad perdida de los incas y queda en los Andes del Perú. Y mi propuesta es hacer un PPT con la información de Machu Picchu, utilizando la información necesaria. En quinto lugar está mi baile amazónico. En ese video verás el baile típico de mis antepasados que queda en Loreto. Les voy a mostrar un pedazo sobre mi baile. Les voy a mostrar un pedazo sobre mi baile. Está cargando, Luciana. No lo podemos ver todavía. No, ahora sí se puede ver, Miss. No. ¿Le diste clic a play? Sí. Pero tú lo puedes ver, nosotros no lo podemos ver. A ver, otra vez inténtalo. Ahora sí está mismo. A ver, a ver, a ver. Sí, ahora sí. Sí. Buen día, Luciana, desde el sexto programa global, en el Colegio 11 para el Centro de los Milagros. Voy a hacer este homenaje a mis abuelos, que es Loreto, y voy a hacer el baile de la página. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Acá vieron un pedazo de mi baile y ahora les voy a mostrar, por último, la parte final y que es mi receta típica sobre cómo se hace el Takacho con su refresco y su ensalada de coconut. Vamos a ver el Takacho paso a paso para que tú lo puedas hacer en casa. Muy bien, Luciana, muy bien. Luciana, comparte tu pantalla, hija, comparte tu pantalla. Ah, no fui si te va mi pantalla. ¡Gracias! 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 En conclusión, es importante resaltar que todos vivimos en Lima, pero notre culture es diversa, porque la mayoría viene de diferentes regiones. Gracias. Muy bien, Luciana. Muy bien, Luciana. Entonces, si es que yo me voy a Loreto, lo primero que yo pido a un restaurante para probar la comida de los orígenes de tu familia, el lugar de allí es el tacacho, con su cocona. Sí. Ya, Luciana. Muy bien, muy bien, me alegra muchísimo. Sé de los viajeros que son tu familia y del valor fundamental que le dan a sus orígenes. Muy buena presentación. Excelente, Luciana. Continuamos con Kaori. A ver, Kaori, ¿estás lista? Ya saben que es compartir pestañas. Una recomendación mientras Kaori nos comparte sobre pestañas. A la hora que tú activas el video, apaga tu micrófono para que no se close. ¿Ya? A ver, que nos ha gustado. ¿Ya? ¿Listo? Buenos días con todos. En esta ocasión presentaré Reconocemos nuestras diferencias para promover una convivencia entre todos y todas. Soy del Colegio 1122, señor de los detalles, de Laura Sexto de Adoa. Mi nombre es Kaori y Sergio Guerra Alcándale. En esta ocasión les presentaré mi trabajo final de Reconocemos nuestras diferencias para promover una convivencia entre todos y todas. Este trabajo lo haré para que repetimos y veamos nuestras diferencias. Estas son las propuestas que mis compañeros y yo hicimos un trabajo colaborativo. Yo hice de Cusco hacer un postar digital ya que nunca visité Cusco y me gustaría hacer una dedicatoria a Cusco. y también hice de uno de Lima, que ya que toda mi familia es de Lima, y haré una dispositiva dedicatoria a todos los ingredientes de mi familia, ya que todos nacieron ahí. Esta es mi propuesta de la escenomica de la familia Alcándale, mi familia. Elaboramos la receta de un planta típico, la causa alimena. Presentación, el día de hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes mi presentación donde elaboramos la receta de un planta típico, causa alimena. Ahora es de planta típico porque mi familia de Lima es de Lima, además que es un planta típico favorito de mi familia. Estas son las presentaciones. Estos son los ingredientes. Para hacer una causa alimena, hervirimos agua y le echaremos un poco de sal. Por mientras que esté hirviendo la papa, pelamos la cebolla y ponemos en un recipiente, llenarlo de agua con sal y cortarlo en cuadraditos. Pelar la papa y apestarlo, todo eso ponemos en un recipiente y le echaremos ají amarillo, limón, sal y pimienta al búzco. Operación final, ponemos en un recipiente aceite, ponemos una capa de papa. Ponemos la mayonesa y una capa más de papa. Ponemos el relleno, atún con cebolla y ponemos la última capa. Esta sería la danza causa alimena. Este es mi texto instructivo y mi peta típico. La danza de mi comunidad o del lugar de origen de mi familia. Festejo con un fin aquí hoy. Hola, soy Paola y soy Guillermo Alcántara, estoy en el colegio 142 y 9 de los milagros y en esta ocasión voy a volver a festejar. Espero que les guste y muchas gracias. Bueno, si你的 wichtigется con un pulverción, ¿no? Cada hora y tu micrófono lo apague. Espero que vieran mi danza ¿Vivo mi danza? Sí, claro, excelente Ese es mi cartel de Lima, Perú Los Choritos a la Chalaca un rico piato típico de Perú Los Choritos a la Chalaca es uno de los mejores piatos típicos de Lima y además ricos El eslogan para promocionar la diversidad cultural en este país Estos son los eslogans que hicimos mis compañeros y yo Podemos verlo Mi eslogan está aquí Mi eslogan es del cajón Con un gran cajón peruano sale una buena música que nos hará bailar Solucionamos de conflictos como una propuesta para la convivencia inticular a manos Mis propuestas son respetar las culturas de los demás practicar nuestras culturas la aceptación de las diversas culturas como un proceso de desarrollo enseñar a nuestros familiares y amigos a ver nuestras riquezas culturales aprender a de otras culturas respetar las opiniones de las personas no insultar a la diversidad cultural si no la conocemos comprender la historia de otros países respetar sus comidas o peatros típicos de su región o su país y bailes y gustos Este es un playlist de música que hoy dejaré el link en los comentarios para que vean y escuchen las músicas Gracias Excelente Kaori muy bien que bonita presentación igual que de tus compañeros compañeras que lindo y saber que que te lanzaste a preparar tu causa creo que en el colegio hicimos causa ¿no? me confirman y si me acuerdo entonces este y tu danza que bonita que bonito que te lanzaste a grabar tu danza me ha gustado mucho don Kaori muy bien Kaori este excelente excelente vamos con nuestro amigo Nico muy bien Kaori Nico ¿estás listo? Hola Nico ya saben que cuando activas tu música o cualquier video ustedes apaguen su micrófono para que no se escuche el doble ¿ya? ¿está bien? listo empezamos Nico buenos días buenos días a todos hoy día voy a les voy a ex ya hoy día les voy a le voy a decir mi trabajo de estas tres semanas sobre reconocemos nuestras diferencias para proponer una convivencia armoniosa entre todos y todas en esta oportunidad les mostraré un álbum para que todos y todos vivamos en convivencia y en armonía y sin discriminar una cultura para que todos vivamos en mucha armonía y paz acá es acá les enseño las propuestas de mis amigos y las mías y mis propuestas son sobre la capilla Santa Rosa y la marinera norteña de Piura y y le voy a presentar mi cartel gastronómico Takacha concesina ven a la selva y prueba el Takacha concesina o si no hazlo en tu casa eslogan para motivar a las personas sobre cultura acá les he hecho sobre Ate ven a las ruinas de Kuruchukó y mira sus maravillas que tienen las ruinas de Kuruchukó mi receta gastronómica sobre mi comida típica de mi región elaboramos mi receta típica los patacones ingredientes y cosas para hacer los patacones plátano verde aceite mortero sartén y mi querida sal pasos para hacer los patacones primero agarras el plátano verde y lo cortas de una punta a otra punta en vertical después cortamos el plátano en rodajas mientras estamos cortando el plátano verde calentamos la sartén y le echamos el aceite cuando la sartén ya esté caliente echamos los patacones y que se fríen hasta que estén doraditos después lo sacas y agarras tu mortero y lo aplazas y lo dejas en un plato hasta así con todos terminando lo frees de nuevo y en un plato pones papel de cocina y ahí vas poniendo los patacones y después echas y listo ya estarían tus patacones caseros casera lleva sus patacones gracias por haber visitado hasta la próxima gran científica de mi región ahí te perdón a ver vuelve a compartir el video ponlo el video y vuelvo a compartir como lo hizo Luciana ahí se ve mis a ver comparte ahora sí ahora sí baile típico festejo saca las manos de los pies saca el revés si no quieres perder ese baile lo danza en fiesta un espacio no se escucha no se escucha no se escucha se detuvo el video Nico yo creo que este al momento de compartir al momento de compartir cuando compartan tienes que compartir pestañas propuestas normas y acuerdos acá propuse y hice propuestas acuerdos y normas para vivir en una armonía limpios respetar las culturas bailes comida música cerámicas y etc no discriminar una cultura o festividad por no haber visto ni decir por decir ir a la opuesta probar ver e ir a una festividad baile comida danza y etc antes de discriminar a la cultura o decir por decir y acá he hecho como se llamaba un playlist con música limeña que tiene el género de salsa combia festejo y salio y les voy a mandar el link por el chat del mit gracias por ver mi álbum gracias nico muy bien casero casero lleven su patacones patacones nico esto va a quedar grabado para siempre ya muy bien gracias nico te aconsejo te aconsejo el cero san cristóbal ya de frente vas a tuyo no te he preguntado nada ahí 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 ya nico muy bien este nico preparó y de verdad preparó sus patacones hasta muy bien le pedí que me mande a mi casa no me ha llegado nicolás ahí le digo a mi primo delivery con tu yape con tu yape nico ya listo muy bien entonces este ya nicolás nos presentó nicolás viene pues su familia viene de tanto del norte como de la selva verdad nico entonces es una fusión muy interesante por eso la danza que él presentó es de la costa y la comida típica es de la selva entonces se dan cuenta allí nos vemos ya entre los quienes quienes han expuesto hasta el momento la diversidad cultural de nuestras familias verdad entonces y ese es el punto y eso es lo que nosotros debemos observar seguimos con Kimberly Kimberly me dice si está Kimberly me parece que tiene dificultades ¿no? con internet sí porque hace rato estaba y ahora Kimberly por favor prende tu micrófono yo te ayudo a presentar pero prende tu micrófono Kimberly a ver no tampoco la veo en el chat a ver mientras esperamos a Kimberly la que sigue es Brianna vamos Brianna ya sabes ya tú ya compartes de frente ¿listo Brianna? Brianna listo muy bien con ustedes nuestra querida amiga Brianna Alessandra listo ahora sí apago yo mi micrófono buenos días mis y buenos días con todos bueno hoy les tengo la ocasión de presentarles mi producto final que es reconocemos nuestras diferencias para promover una convivencia armoniosa entre todos y todas bueno en esta ocasión les voy a presentar este proyecto que he llamado reconocemos nuestras diferencias para promover una convivencia armoniosa entre todos y todas bueno y lo que quiero dar a conocer en este producto es el respeto entre las diversas culturas que hay en el Perú además he utilizado el apoyo de mi familia que es de Huancabelica y Ayacucho que me pudieron aportar información para este producto y mi primer producto es las propuestas de acción para difundir las manifestaciones culturales que acá escribí una propuesta para difundir las manifestaciones culturales de Ayacucho y es que haría un una foto una información sobre esta tradición que se hace en Ayacucho que es la Semana Santa y también la fiesta de la Virgen de las Nieves en Ayacucho que haría un video en Canva donde obtenga datos importantes de la costumbre mi producto dos es el cartel gastronómico que acá escribí acá escribí sobre la pachamanca que es promocionar una comida típica de la región de mi familia y si seguimos el producto tres es el eslogan emotivador que acá quiero poner una pequeña frase que es ponte un pocho para sentirte más abrigado y mi texto instructivo que es el producto cuatro acá elaboré una receta del origen de mi familia que es la pachamanca guancabelicana los ingredientes son papa carne cordero o cerdo habas choclo y camotes y para hacer el aderezo guacatay dientes de ajo pimienta y chincho primero hacemos el aderezo con el guacatay pimienta chincho y ajos que lo tenemos que hacer en la licuadora con un poco de agua hervida después lavar bien la carne las habas el camote la papa y el choclo y también después tener todo listo vamos a aderezar y acá les dejo un pequeño vídeo primero primero se adereza el pollo al gusto y lo metemos en la ocho camote camote ya ya al último echamos las habas y el choclo ahora echamos todo el jugo que nos ha quedado para que y una bolsa ponemos para que se pueda cocinar más rápido y ya lo dejamos una vez que está así lo vamos a cocinar y finalmente nos damos cuenta cuando ya está listo cuando empieza a sentir un olor que es el de la pachamanca y significa que ya está cocinado y después ya lo servimos después el quinto producto es la danza de mi comunidad que les voy a presentar la marinera ¿Se puede escuchar? Todo bien Brianna todo bien Bueno en esta ocasión les voy a presentar la marinera norteña que es un baile típico del Perú Típico de ¡Gracias! ¡Gracias! Mi sexto producto es la playlist de la ciudad de mi familia, que en este caso la playlist la hice de Huancabelica y Ayapucho. Y les dejé un link en el este y acá están las músicas. Muy bien. Ya. Entonces, seguimos. El producto siete son los acuerdos, las normas y los compromisos para una convivencia mejor. Que es respetar sus tradiciones de su cultura, no discriminar cómo se visten o cómo hablan y respetar sus opiniones injustos. Y el producto ocho es un video de las vestigidades de mi comunidad con datos importantes. ¡Gracias! 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 Buenos días a todos y a todas! Hoy día les presentaré mi álbum de las costumbres y tradiciones de mi familia. Título Reconocemos nuestras diferencias para promover una convivencia armoniosa entre todos y todas. Mi nombre es Mateo Marcelo, del sexto grado A. Mi presentación. En este álbum encontrarás mucha información sobre las costumbres y tradiciones de la región de Arequipa, con sus hermosas canciones. Aquí les presento mi eslogan sobre la químula. La químula es una planta noctiva que ayuda a tu sistema inmunológico. Aquí les presentaré el carnaval de Arequipa. El carnaval de Arequipa. Yo ahora les presentaré una parte, pero lo pueden ver con el link que les dejaré. A ver. Aquí les presento mi recitalio de Pastel de Papa. El amor más rico pastel de papa Aquí están los ingredientes Tres huevos, tres kilos de papa Medio kilo de queso Un poquito de ajonjolí, un tarro de leche Sal al gusto, un poquito de pimienta Les invito a ver los pasos para que les traiga un rico pastel de papa De la tierra llamada Ahora vamos con el siguiente Acciones para una mejor convivencia intercultural y armoniosa Es necesario tener una convivencia intercultural armoniosa Porque en estos tiempos de pandemia Debemos estar unidos, no separados Acciones para una convivencia intercultural armoniosa Respeto a las costumbres de todas las regiones Evitar la discriminación racial Respetar el idioma de otras personas Practicar las danzas de diferentes culturas de nuestra familia Valorar y respetar sus costumbres y tradiciones Respetar las opiniones de grandes y chinos Aquí les presento mis propuestas para difundir las manifestaciones culturales Propuestas de acción para difundir las manifestaciones culturales del equipo Aquí les invito a ir al cañón de Colca Cuando tengamos esta enfermedad O cuando puedan Esto tiene una equipa Propuestas de acción para difundir las manifestaciones culturales del junio Aquí les invito a ir a la catedral de las tres hermanas Porque hay muchas áreas verdes y es un lugar muy turístico y muy bonito Esto queda en junio Aquí les invito a ver mi afiche de la pachamanca Rico pachamanca en el activo y saludarles junio Te invitamos cuando pase el codicine a visitar a junio para probar esta hermosa y rica comida Aquí está mi playlist Dime en tener estas apps Una es una página y no es nada Aquí si estás en PC le das clic Y acá si estás en celular le das clic Yo como estoy en PC le das clic acá Y si estás en celular le das clic acá En celular te mandan de acá Aquí te mandan de celular Pero si estás en PC Esperemos que cargue Para ellos técnicos Mientras carga Mateo ¿A dónde me manda tu código QR? ¿A dónde me manda tu código QR? Les va a mandar a una presentación de esta mis playlist de las canciones arequipinas Ah, genial Ya no hay problema Entonces para ti Ya saben Código QR Mientras cargan su código de Mateo Nosotros hemos aprendido a crear códigos QR en el día de la madre Y ahora Y ahora se va a poner muy muy de moda La creación de códigos QR ¿Lograste hijo? Si no, lo vemos luego Sí, lo hice Ah, ok, ok Está cargando Ah, ok Ah, ok ¿Y cómo recogaste la canción? Le preguntaste a mi Mateo Sí, le pregunté a mi mamá Si se acordó de una canción Ya, muy bien Muy bien Ya, muy bien Pero acá Aquí está el código QR Si lo necesitan Pero acá ya tienen que descargar Acá de una presentación Está aquí Cuando tienes la aplicación instalada Si estás en celular O la página en tu PC Esto acá lo descargas El código QR Pero aquí ya Como ya lo tenemos Aquí ya Acá está el código QR escaneado Entonces le damos a open Ahí está Excelente Mi playlist de canciones de Arequipa Excelente Mi presentación Este playlist lo hice con mucho cariño y nostalgia Recordando las mejores canciones de Arequipa Y Punta de Bumbo Y me opinión con La hermosa tierra de mi mamá La hermosa tierra de mi mamá Hace número uno Hace número uno Acuarela Punteña Solo les mostraré un pedacito Pero lo pueden ir a ver Y acá la canción número dos Gitana Cantante Dávalos Gitana Para la India Vengan Pero que está por acá Aquí lo pueden ver Tienen Excelente Y aquí está la canción número tres Mejor Mejor es olvidar Dúo Moyeno Vamos a evitar lo que no pudo ser Volver a vivir el corazón Podría jamás aceptar Las penas que me diste Las llevo en el alma Me hacen recordar Aquí las invito a ver Esta canción completa Aquí está la canción número cuatro El carnaval Arequipiñol Y aquí está la canción No del día no pudo ser No? Non! No! 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 Ah! No! 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 También les recomiendo ver toda la canción completa Muy bien, muy bien Serenata a la punta de gombón Yo he caído A la tierra en que nací En esta noche de estrellas primorosas Quiero cantarle a la tierra en que nací Si escondida estás en el follón Si escondida estás en el follón Si escondida estás en el follón También les recomiendo ver toda la canción entera Porque es muy bonita Gracias por ver mi playlist y nos vemos en la próxima Gracias Muy bien, Mateo Bueno, Mateo ha utilizado varios recursos tecnológicos aquí Para presentarnos su trabajo A ver Nicolás, si tienes alguna pregunta Estás levantando la manito Mismis, Mateo y el profesor Escuchen, escuchen Casero, casero, casero Lleguen su filo de papa Lleguen su filo de papa De Arequipa y parte de Junín Porque también la familia de su papá es de allá Pero se dan cuenta lo enraizado Que está ese amor hacia la tierra de sus padres Y que él valora muchísimo Utilizando también la tecnología para lograr su mayor difusión Bueno, como les decía En mayo nosotros hemos aprendido a crear códigos QR Para poder acceder directamente desde el app de un celular A información valiosa o información que tú quieras promover Difundir Utilizando el internet ¿No? Entonces Muy bien, Mateo Al haber utilizado los códigos QR Seguimos con Vamos a ver Según mi lista Luciano Mozambite Luego viene Sebastián ¿Me dices, Luciano, si estás listo? Sí, Miss Ya, hijo Sí ¿Todo bien, Luciano? Si tienes dificultad, ¿me avisas? Ya, Miss ¿Se logra visualizar mi pantalla? Sí, claro Buenos días con todas y todos Mi nombre es Luciano Sebastián Mozambite Carvajal Soy de la institución educativa número 1142 Señor de los milagros Y estoy cursando el sexto grado A Hoy les vengo a presentar mi álbum de Reconocemos nuestras diferencias Para promover una convivencia armoniosa Entre todas y todos Acá les dejo mi Una breve presentación de De que les voy a presentar Mi álbum que contiene productos realizados Durante estas dos semanas Para promover las manifestaciones culturales De lugares del Perú Y acá les doy breves explicaciones De lo que se trata cada producto Y si le hacemos clic a las imágenes correspondientes Nos lleva al producto Que estamos, que realizamos Por ejemplo, este es nuestro Trabajo colaborativo Que hicimos con nuestros compañeros Que en realidad fue propuesta Para promover nuestras manifestaciones culturales De nuestros orígenes o comunidad Bueno, acá visualizamos Que la misma nos está Haciendo algunos Algunas recomendaciones Y vemos Ejemplos de nuestros compañeros Como de nuestra amiga Miquela De nuestra amiga Kimberly Y así sucesivamente con cada compañero Bueno, y la mía fue hacer Un podcast con mi familia Que hayan visitado la fiesta de San Juan Y también una narración De la historia del Señor de los Milagros De ahí tenemos nuestro cartel gastronómico Que como ven Estoy animando a la gente Que prueben el tacacho con cecina Ya que es un plato típico De selvático De ahí tenemos nuestro Logan Motivador Ya que como ven Es una frase breve Es una frase breve Corta Pero que tiene que llamar la atención De varias personas Para que visiten O conozcan Este 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 Muchos lugares Del Perú Y ahí tenemos nuestro texto Instructivo Con la receta del plato elaborado Que en este caso Yo hice del Juane Y acá les explico Paso a paso La elaboración De De este plato Selvático Y como ven Los ingredientes son Un kilo de arroz Costeño Gallina Hoja de bijao Y la soga para amarrar Carne de chancho Seis huevos Copito de magui De gallina Órgano molido Cebolla La mitad De la mitad Pimente Comino Ajinomoto Ajos Aceite Y mis Bueno y acá Es la elaboración Bueno no puedo Mencionar todas Ya que el procedimiento Es muy largo Ya que Es un plato Aunque no lo crean Es muy cansado Y batalloso De ahí tenemos A mi danza Comunidad Torregión Y como vieron Anteriormente Todos mis productos Son de la selva Pero en este caso Quiero también Representar una parte De mis orígenes Que es el lino Y acá también Les dejo Una breve presentación De lo que se trata Este baile Los De donde se originó Y los instrumentos Que se necesitaron Para Implementar Este baile Y aquí Que se trata Y aquí Bueno, esa fue una parte de mi baile, ya que es un poco largo. Y de ahí, por último, tenemos nuestras normas, acuerdos y compromisos para vivir hermosamente entre todas y todos. Uno es evitar hacer comentarios discriminatorios hacia manifestaciones culturales de otras personas, ya que esto causa que esas personas puedan hacer lo mismo. También no hablar de manera racista hacia una persona, ya que esto causa un gran daño o un daño emocional hacia su persona. Y no hacer menos a alguien por su lugar de origen o lengua natural. Bueno, por último, puse datos extras que en este caso fue un video de experiencia en Moyobamba y una playlist que contiene música Moyobamba. Y si le hacen clic en cada video, en cada enlace que puse, pueden visualizarlo en ese video. Hermoso, verdad. Hermoso, verdad. Sí, sí. Este es Moyobamba, un lugar de mis orígenes, ya que aquí se pidió mi papá, una gran parte de su familia. Y yo estoy pensando en mi experiencia cuando visite este hermoso, así que comencemos. Por último, bueno, les quiero decir muchas gracias por su tiempo, por ver mi álbum. Y si quieren verlo detalladamente, pueden entrar al link de mi espacio web, que es mi blog. Bueno, espero que les haya gustado mi álbum y nos vemos en otra oportunidad. Chao. Chicos, este, creo que la misma está porque no la veo por las personitas. Chao. 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 Gracias. 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 Buenos días, señora directora, y buenos días, y compañeros. En esta ocasión, le voy a enseñar mi cartel sobre que reconocemos nuestras diferencias para promover un aprendizaje de los niños entre todas las ciudades. Este producto que les voy a enseñar es el proyecto que hemos hecho con mi compañero de escuela para promover mis organizaciones y ciudades. El producto es un cartel astronómico que hice para que te reconozcan más de la cruza. Lo que hice es un cartel con mi globo, porque quiero que me descarguen una relación seguida a mi mujer. Aquí les voy a enseñar mi cartel de la cruza y cartel astronómico de la cruza. Y aquí a las horas, mis nodas, y cada uno de los dedica, es que es cual es uno de los colegios de toda manjavelica, tanto y todo el día. Y cuatro mis centros exclusivos, cuando remita el espacio físico de la cruza. Es que es un cartel astronómico de la cruza y todo el espacio físico de la cruza. Esta base es un cartel astronómico de la cruza y todo el espacio físico de la cruza y todo el espacio físico de la cruza. Este, Sebas, hola Sebas. Sebas, no podemos ver tu video, hijo. Este, coloca en presentar. O si tienes el video aparte, hazle click en presentar diapositiva, en la parte de arriba. O si no, sal y vuelve a entrar y pon presentar para que podamos ver tus videos, Sebas. Y disculpen la salida, es que hubo un problema aquí y esto suele suceder muchas veces, ¿no? Lo interesante de esta herramienta del Meet, mientras esperamos a Sebastián, es que ha seguido grabando solo. Sin que yo esté. Mientras no estabas, habían salido algunas. Sí, 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 me alegra mucho. Muy bien, gracias por comprender. A ver, Sebas, si tienes tu video. Ahora sí, ahora sí. Buenas tardes, profesora y compañera. En esta ocasión voy a volar el baile de las levitas de Bancabelica. Ahora sí, ya. Gracias. 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 Este, Sebas. Sebas un ratito, Sebas. Disculpa que te corte, hijo. Vea tu diapositiva ahora. Estamos viendo Canva recién. Cierra y vea tu diapositiva para que termines, hijo. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Ya, para que culmines tu presentación, ve a la diapositiva otra vez y lo pones en presentar para verlo completo. No, no. Ahí, ahora sí, ahora sí. No criticaré a las otras comunidades que tenemos los estudios diferentes o raras. No daré ninguna palabra o razón de ninguna persona a ATI. Identificaré bien mis dos palabras adecuadas. ¿Listo? Muy bien, gracias, Sebastián. Sé que todos han hecho su esfuerzo en presentar su trabajo y hacer su baile y todo. Yo, de verdad, muy feliz. Y agradezco también a Luciano, que Luciano nos prestó su PPT a modo de ejemplo cuando hicimos la clase. Y sabemos también que son muy difusores del origen de su familia y sé que también de la intención que existe, ¿no? De difundir mucho la cultura del origen de sus familias, ¿no? Tanto Sebas, Luciano. Y algo que quiero agregar aquí es que al ver todos estos aprendizajes, por ejemplo, y los viajes que ustedes realizan, en el futuro quizás puedan, podamos, más ustedes, ¿no? Porque creo que ya va a estar en manos de ustedes, es de difundir los productos de la zona de donde ustedes se son, ¿no? Por ejemplo, hablábamos que si vas a Moyobamba y él quiere promover la orquídea como flor, es una flor importante, una planta muy valiosa y además de exportación. ¿Te imaginas difundirlo más? Pero orquídea Moyobambina, ¿no? O sea, a ello. Y felicidades por eso. Y también, Sebastián, te has puesto un traje muy bonito. Qué chévere, me hubiera gustado verlo en vivo. Y felicitaciones también. ¿Tu material reciclado? Sí, arreglado. Excelente, con más razón. Entonces, para todos quienes quieran ver el video completo de las danzas, ojo, yo voy a pasar el link para que todos lo vean. Y hagamos un especial también de las danzas que han presentado porque merecen ser difundidas, ¿no? Muy bien, ahora sí, continuamos. Según la lista, continuamos con quienes. Vienes a ver, a ver, a ver, con todo este problema que tuve en la red, cerré mi lista, creo. Muy bien, Mateo, te manda tu puntuación allí, este, este, Sebastián. Bueno, ya está bien, que se ayuden entre ustedes, me alegra muchísimo eso. Listo, siguiente. A ver, cerré mi lista, ¿no? Yo, yo de verdad, tuve un problema aquí con la, con la computadora y de pronto entré en shock. Y dije, no, se va a detener la grabación. Y no se detuvo, ¿no? Entonces, es interesante experimentar también desde el error, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que equivocarse es una forma de aprender. Y, pues, sí, pues, ¿no? Tuve un error aquí y ahora me doy cuenta de que la, 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 la grabación continúa. Sigue Aarón. Muy bien, Aarón. Listo, me confirma si todo está ok. ¿Puedes compartir tu pantalla, Aarón? ¿Alón? ¿Qué pasa, Miss? Ya, hijo. Te toca a ti, hijo. Vamos. ¿Qué? Pero estoy compartiendo. No, 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 no vemos todavía. Ve a la click, a la flechita, hazle click, a la flechita que mira hacia arriba, a la flechita que mira hacia arriba. Ya, ahora pon presentar pestaña y busca tu diapositiva. Me dice si tienes dificultad. Ajá, ahora sí, muy bien. Coloca, ahí está, muy bien. Ahora sí te dejo, Aarón, contigo. Ya lo podemos ver, Aarón, puedes iniciar tu exposición. Acá tenemos mi propuesta de acción para difundir las manifestaciones culturales, que es solo con un clic, ya puedes ver la propuesta de acción para difundir las manifestaciones culturales de nuestra comunidad o el lugar de origen de tu familia. Luego tengo mi cartel gastronómico, que acá hice del ceviche con un eslogan que dice, come un rico ceviche que te encantará. Y acá tenemos unas imágenes de lindas. Luego hice mi eslogan motivador, que hice de la pachamanca. Y mi eslogan es, la pachamanca el sabor para todos. Luego hice mi test intuitivo de una receta. Acá tenemos, elaboramos una receta de un plato típico, que yo elegí la pachamanca. Acá tenemos otros ingredientes, la papa, camote, pollo, haba, aderezo para pachamanca y choclo. Luego aquí tenemos la preparación de la pachamanca, que es tener una olla, combinar el aderezo con por en la olla, echar el pollo al aderezo, dejar que repose unos 10 minutos. Luego echarse la papa, el camote, el choclo y la haba a la olla. Luego taparlo bien en la olla para que se cocine unos 40 minutos. Finalmente servir un plato para la pachamanca. Y aquí tenemos un video de nuestra preparación de la pachamanca. Que lo pueden ver a continuación. Está sin audio el video. ¿Así está bien, Aarón? ¿Sin audio es? No, a mí será con audio. No sé de qué pasa. Bueno, nosotros no lo podemos escuchar, pero sí lo estamos viendo. Sí, pueden verlo también. No se preocupen, disfruten. Pero mientras tú puedes ir explicando. Acá mi mamá me ayudó a preparar y luego le echó todas las cosas y todo lo que hemos hecho de la preparación. La papa, el pollo, el camote, el choclito y la haba. Luego lo estamos combinando con el aderezo y el pachamanca. Muy bien. ¿Para cuántas personas hicieron? A ver, esa preparación para cuántas personas fue. Para cuatro, para mi mamá, para mí, para mi papá y para mi hermanito. ¿Y qué tal salió, Aarón? Muy riquísimo, Luis. ¿De pollito? ¿Fue de pollo o echaste otra carne? No, a mí fue de pollo. Claro, hay una diferencia. Cuando ustedes preparan su pachamanca, que por ahí también Brianna lo hizo, la diferencia de cocción es, o sea, si tú le agregas carne roja, ya sea de cordero, ¿no? Es diferente la cocción y eso seguro ustedes al momento de preparar han ido aprendiendo cómo se encuentran ciertas diferencias de cocción, ¿no? Además, ¿qué cocina más rápido y cuál demora? ¿Qué se pone al fondo? ¿Qué va encima? Y eso uno aprende con la práctica, ¿no? Y hay algunos tips también para hacer pachamanca, ¿no? Le ponen pencas de choclito al fondo, ¿no es cierto? Muy bien, Sebastián. Y por ahí Brianna nos dijo que también se pone una bolsita o tal vez un papel metánico encima de la olla para que se zancoche. Muy bien, Aarón, muy bien, muy bien. A ver, sigamos. Bueno, después de la preparación yo le puse la olla aquí caliente 40 minutos y luego se... ¿Cómo se llama? Luego, ese es el fin de la preparación. Así que dale el fin de la preparación de la pachamanca con su chichita, su asisito y la pachamanca. Muy bien. Y aquí está mi video de mi danza, que es el carnaval ayacuchano, donde vive mi mamá. Muy bien. Y ahora le mostré un poquito a la mitad porque ya he grabado mucho. No te preocupes. Sí, no, no sé por qué no se escucha, pero lo pueden visualizar. Mira, podemos ver, pero no te escuchamos, o sea, no escuchamos el audio. Sabes que quiero que cierres otra vez y vuelva a entrar y comparte pestaña. No sé si eso hiciste. A ver, cierra y vea la parte a la flechita donde dice presentar y busca la opción compartir pestaña. Donde dice abajo, una pestaña, dice. Sí, ahí está. Ya, hazle clic a una pestaña. Comparte. Y a ver, no, 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 vamos a entrar. Sí, y ahí vas a compartir el audio. Sí, pero no se escucha lo raro. A ver, vuelve a poner play al audio. A ver. Y eso que está con todo volumen. No sé si se preocupa. Ah, ya, ya. Pero ya no te preocupes. Sí, estamos viéndote ahí feliz con tu serpentina, tu talco, te han bañado ahí con... Ahora, si todos quieren ver las danzas completas, claro, lo podemos ver. Pero nosotros ahora estamos presentando nuestras propuestas y ahí Aarón está bailando todo feliz ahí, su carnaval ayacuchano. Y falta tu árbol de regalitos, ¿no? Me imagino que también lleva arbolito ese baile, ¿no, Aarón? Sí, mi. Muy bien. Solo lo que pudimos, lo que pudimos nomás. ¿Quién te ayudó a los pasitos? ¿Ah? ¿Tu mamá te ayudó? Mi mamá. Sí, mi mamá sí sabe. Excelente. Ahí está con su video del carnaval. Muy bien, Aarón. Entonces, podemos visualizar el video completo, como nos dice Aarón, en su espacio web. Ahí está con todo el audio para que no tengan ninguna dificultad. Puedes continuar exponiendo, Aarón. No te preocupes. A mí también está en YouTube, por favor. Muy bien. Luego, lo de Miranzo sigue. Mis normas y compromisos. El labrán y mis acuerdos y normas y compromisos con los siguientes. Respetar sus costumbres. No discriminado por sus diferentes vestimentas. Evitar no decir que no nos guste su gastronía o platos típicos. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, Aarón. Muy bien. Aarón hizo un recorrido. Deja de compartir ya, hijo. Hizo un recorrido por parte de la tierra de su mamá. También de Lima, porque él nació en Lima, ¿no? Y su hermano también. Entonces, de alguna manera, las culturas, claro, de todas maneras se fusionan, ¿no? Claro. Entonces, valoramos todas las manifestaciones culturales, pero nuestra importante misión es revalorar las raíces de nuestra familia, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a continuar con mucho cuidado porque no se me vaya a ir otra vez el MIT. Continuamos con Yulisa. Quiero saber si Yulisa está en clase. Yulisa. Yulisa estaba con problemas de internet hace rato. Luego, bueno, mientras esperamos a Yulisa, continúa Gabriela. Quiero saber si Gabriela está lista. Dime, Briana, levantaste la manita. Vi que Nakeisha aún no presenta porque después de Mateo no lo hizo. Ya, gracias por avisarme. Gracias por avisarme. De verdad, ¿no? Sí, pues. Ya, entonces Nakeisha, Nakeisha primero. ¿Está bien, Gaby? Luego de Nakeisha sigue Gaby. Listo, vamos, Nakeisha. Discúlpame, Nakeisha, porque acá hubo un cruce de información, pero no te preocupes. De luego sigamos. Sí, mi hija, pensaba que no iba a decir Gaby. No te preocupes. No, tú primero y luego Gaby. Ya, por orden. Entonces, sí, seguimos con Nakeisha. Apago yo mi micrófono. Y les cuento que Nakeisha es una estudiante nueva. No nos conocemos personalmente. Pero se adaptó muy bien a nuestra forma de... ¿Se debe mi pantalla? Claro, podemos visualizar, hija. Pones iniciar presentación cuando quieres poner toda la pantalla. Listo. Bueno. Hola con todos. Hoy voy a hacer mi experiencia número cuatro. Reconocemos nuestras diferencias para convivir una convivencia armoniosa entre todos y todas. Hola con todos. Pues voy a presentar mi álbum que contiene estas dos semanas de trabajo por promover nuestras manifestaciones culturales de nuestro Perú. Aquí va mi propuesta de costumbres y experiencias culturales de mi comunidad y otros lugares. Bueno, yo hice para la danza de gato nantada. Mi propuesta fue hacer un video en Canva de profesores enseñando paso a paso. Pues no, que es la familia parte de mi papá que es de Huancayo. Y la parte de mi mamá es de Chincha. Entonces yo pensaba hacer una carapulca con sopa seca. Mi propuesta fue hacer un PPT de los ingredientes a paso a paso. Cómo hacerlo. Aquí está mi carter gastronómico que yo promocioné la carapulca con sopa seca. Ven o cocínalo en tu casa. Es un plato típico de la chincha. No te vas a arrepentir. Es rica la carapulca con sopa seca. Aquí está mi eslogan motivador que hice de la sopa de mote o patasca. Un caldo muy nutritivo que te da muchas energías y tiene calorías para que te dure todo el día. Aquí está la pachamaca de olla que fue de mi familia. Primero, los ingredientes son seis fresas de pollo, seis fresas de chancho, papa guairo, camote morado, haba señorita y el aderezo al gusto. La preparación fue primero ponemos el aderezo en un recipiente acompañado con sal al gusto. Luego echamos el pollo y el chancho, dejándolo reposar por 10 minutos. Luego colocamos en la olla el pollo y el chancho ya condimentado. Luego va el camote encima de la papa. Le rociamos el jugo sobrante al aderezo. Y por terminar colocamos la haba. Y procedemos a cubrirlo con una bolsa para que se cocine. Amarramos una bolsa a la olla con una pita para que no se escape el aire y se cocine en perfecto en una hora exacta. Pasada la hora procedemos a apagar, dejándolo que se vaya disminuyendo el vapor. Retiramos la bolsa y comenzamos a sacar las habas, papa y camote. Lo servimos para empezar a disfrutar nuestra rica pachamanca a la olla, a comer con su rocotito con queso. Muchas gracias. Acá está la danza, saca las manos de la región costa. A ver, ponlo, avanza, avanza el video tal vez. Aquí sí, sí, lo escuchamos. Hoy voy a bailar con mi familia, saca las manos de la región costa. Ya, con su familia baila. Ya, con su familia, saca las manos de la región costa. El mundo lo dice, una vela se enciende. Y ahorita ven, dice, saca las manos, saca los pies. Amor, saca la cabeza si no la quieres perder. Fuera la mano, saca los pies. Y saca la cabeza si no la quieres perder. Fuera la mano, saca los pies. Y saca la cabeza si no la quieres perder. Fuera la mano, saca la cabeza si no la quieres perder. Si quieres bailar, si quieres aprender, debes sacar la mano y luego sacar los pies. Si quieres bailar, si quieres aprender, debes sacar la mano y luego sacar los pies. Saca los pies y saca la cabeza si no la quieres. Si quieres bailar, si quieres aprender, debes sacar la mano y luego sacar los pies. Gracias. Es una vida realizada con mi familia que siempre me apoya. Un ratito. Bueno, aquí seguimos con mis acuerdos sin nombres y compromisos. Respetar los gustos y la cultura de las demás personas. No insultar si son morenos, si son campesinos, porque nosotros también podemos conocer sus regiones. Hay que enseñarles a nuestras familias y amigos que tenemos que estar orgullosos de nuestra riqueza como la gastronomía, la cultura, nuestras danzas y mucho más. Que tenemos que respetar su cariño y sus costumbres de las personas. Son de las sierras y son diferentes regiones, porque nosotros somos una misma persona. Acá he puesto unos datos extras en el Spotify. Ahí puedes machucar y nos van a salir músicas criollas. Ahí tenemos, saca las manos, ingal, raíz, este, le dije al papá, color, sabor, el alcatraz, se acaba el punto, el jipi jipi jai, se llama Perú, me enamoré de estar aquí, y el guaranquillo. Después, si quieren, muchas gracias, espero que les haya gustado, si quieren más información, acá les dejo mi blog, que pueden ver muchos más trabajos que hacemos con nuestra profesora. Gracias. Muy bien, la que es excelente. Activa la campanita y suscríbete, por favor. Muy bien, excelente. Sí, pues, no, de verdad, un día vamos a tener que hacer este, vamos a tener que hacer promoción a nuestros espacios web, porque no solamente, como dijo Nakeisha, no solamente está este producto, están todos los productos de un trabajo realizado por dos años, ¿no? Y yo estoy muy orgullosa de ustedes. Y muy bien, Nakeisha, gracias. Te lanzaste a bailar con tu familia, qué importante es eso, ¿no? Qué importante, qué importante. Muchas felicitaciones a tu familia también. Luego, continuamos con nuestra amiga Gabriela. Gabi, confirmanos si todo está ok. Sí, Miss. Muy bien. Empezamos. Ya, ¿lo puede mis solicitar, Miss? Sí, claro que sí. Ya. Buenos días con todos, este, mi nombre es Gabriela Chira Alfonso Chanca, soy de la institución educativa Señor de los Milagros número 1442, y el día de hoy les voy a presentar mi proyecto, este, llamado Reconocemos nuestras diferencias para promover una convivencia. armoniosa entre todas y todos. Bueno, acá les dejo una pequeña presentación, y bueno, el proyecto que voy a presentar se llama Reconocemos nuestras diferencias para promover una convivencia armoniosa entre todas y todos, y lo que quiero lograr con, presentándoles estas, estas diapositivas, es mostrarles los productos que hicimos con mis compañeros a lo largo de estas semanas de aprendizaje para promover una mejor convivencia entre las diversas culturas que hay en nuestro país. En primer producto tenemos las propuestas de acción para difundir las manifestaciones culturales, y acá podemos ver si les damos clic. ¿Pueden visualizar, Miss? No, como estás compartiendo pestaña, no vamos a poderlo ver, pero si tú deseas, sale otra vez y presenta la otra diapositiva, o si no, nos explicas de qué se trataba tu propuesta, ¿no? Sí, no hay problema. Ya. El trabajo de aquí que hicimos es un trabajo colaborativo, y mi propuesta se trata del carnaval de Huancavelica, y mi propuesta sería hacer postales digitales hechas con la plataforma virtual Canva, o también podría ser con la herramienta de Google Slides. Luego lo pienso compartir en las plataformas digitales Facebook, Instagram, mi blog, etc. Y también tenemos por aquí la Pista de las Cruces que también es de la región de Huancavelica, y acá pensaba hacer una infografía que contenga información, una pequeña explicación sobre el tema que voy a tratar y alguna que otra imagen con el enlace web para que las personas sepan más sobre esta celebración y sobre las costumbres de Huancavelica. Bueno, acá continuamos con el producto número 2 que sería mi cartel gastronómico y acá podemos ver que si le hacemos clic a la imagen pruebo mi cartel que se trata sobre el patachí un sabor que nunca olvidarás y bueno acá quisiera promocionar la sopa el patachí que es una sopa de trigo es nutritivo rico y fácil de preparar no esperes más y ven a probarlo bueno acá también tenemos como tercer producto el eslogan motivador que sería un eslogan inspirador bueno acá quisiera promocionar la humita y bueno puse una pequeña frase que dice prueba la humita y te sentirás orgullosa de los ricos sabores de nuestro Perú Gaby cuando tengas problemas para conjalarlo todo cuando pones compartir en este caso con compartir toda tu pantalla ya cuando quieras presentarlo de golpe todo pero cuando tú presentes un video o audio y ahí está bien a ver vamos sigue sigue bueno acá como cuarto producto tenemos el texto instructivo y acá les enseño a preparar un sabroso ají de gallina bueno acá les voy a presentar un poco pero si quieren más detalle lo voy a publicar en el libro acá vemos los ingredientes que sería medio pecho de pollo cebolla picada ajo molido leche ají amarillo molido una taza y media de arroz tres huevos y un paquete de galleta grande bueno primero tenemos lavar la lechuga y el arroz luego ponerlos por separado en diferentes tazones de recipientes y luego en una ya pequeña poner aceite y echar la cebolla el ajo y el ají amarillo como paso dos tenemos licuar la galleta soda con la leche hasta que quede como una especie de crema ni tan espesa ni tan la leche luego lo echamos a la olla con los demás ingredientes y removemos a fuego lento es decir echar el pollo cocinado y echar en la olla y remover a fuego medio echar los condimentos por ejemplo sal y pimienta para dar un mejor sabor y listo el resultado final sería un riquísimo ají de gallina hecho en casa y originario de nuestro querido país los invito a preparar esta rica receta ya que es nutritiva como quinto productor tenemos la danza de mi comunidad bueno que vendría a ser de la región de Bancabélica y acá les voy a presentar un poco pero si quieren más detalle les dejaré el enlace por acá buenos días mis y compañeros mi nombre es Gaviria Gashir Alfonso Echanca del colegio 1142 señor de los milagros y soy del sexto grado A el día de hoy voy a presentar voy a representar la danza los caporales que proviene del departamento de Puno y al país Bolívar y al país Bueno, si quieren ver el video, pueden buscarlo en mi blog. Y como sexto producto, tengo una playlist que elabore con las canciones de Huancabelica. Y si le hacemos clic a esta imagen, podremos ver que nos lleva directamente a Spotify, donde está una serie de canciones que serían Qué linda flor, La chismosa, El pío pío y Cajamaquín. También tenemos acá las acciones para una conveniencia intercultural armoniosa. Los acuerdos y normas y compromisos que yo propuse son tener que respetar las diferentes culturas que hay en el entorno de nuestro país, ya que creo yo a ninguno de nosotros nos gustaría que nos excluyan de diversas actividades o ser de otros lugares. Aceptar sus manifestaciones culturales y no llamarlos por apodos ofensivos, como por ejemplo, Serrano, Llama, etc. No juzgarlos ni discriminarlos por su tono de piel o por su forma de hablar. Y esto sería todo. Muchas gracias por ver mis diapositivas y tomarse un tiempo para saber de qué se trata todo este proyecto, ya que nos servirá para hacer de este país un lugar mucho mejor. Y recuerden que no hay que discriminar a nadie por su forma de ser, por su forma de hablar, por su lugar de origen y por muchas cosas más. Gracias. Muy bien, Gabriela. Muchas gracias. Y yo les había comentado la otra vez que, bueno, sí, yo sé que tu mami baila muy bien, veo que te ha enseñado perfecto, muy bien, Gabriela, te has lanzado a bailar. Y yo les comentaba la otra vez que a mí me encantaba sacar a los chicos de sexto grado a bailar danzas del sur. Y qué pena que no podamos cerrar nuestra promoción con una danza de Puno, Bolivia, ¿no? Y bueno, pero lo han hecho genial y eso para mí es muy, muy conmovedor, muy conmovedor. Yo tenía un poquito de rocha porque solamente estaba yo bailando y mi mamá no me quería acompañar. No te preocupes. No, normal, no te preocupes. Yulis está. Gracias, gracias, Gabi. Yulis está. No está. Sí está. Me confirman. No está, ¿no? Yulis ha tenido problemas también de conectividad. Entonces ya nos falta poquito para culminar. Tenemos a Haru, quien continúa. Luego está Yulis está. Yulis está. Luego Nelly y culminamos con Luciana Vilches. Listo. Vamos, Haru. Muy bien. Esperamos que Haru nos comparta. A mí me alegra que ustedes estén compartiendo porque así están aprendiendo a desenvolverse solos con la tecnología. Yo no lo estoy haciendo. Ustedes lo están haciendo solitos. ¿No? Entonces eso es muy, muy, muy importante y valioso. Y a ver, Rubi, también me dice si es que vas a exponer. ¿Ya, Rubi? Por favor. Sí, me sí voy a exponer. Listo. Entonces vamos, Haru. Ahí también me dice si no se me dice. Todavía no podemos ver nada, Haru. A ver. O puedes compartir pantalla y si quieres compartir un video, compartes pestañas. ¿Ya? No, no, todavía no te vemos, Haru. No, no, no estás compartiendo todavía. Ahora sí, ahora sí. Anda, sí, ahora sí. Anda tu presentación. Ahí, ya. Anda. Y ahora pon presentar. Muy bien, Haru. Buenos días, Rubi. Buenos días, compañeros. Hoy me voy a presentar los estudios de mis cuatro semanas. Muchísimo de los niños que nos venían entre las culturas diferentes. Soy estudiante de la institución educativa 11.1.1.2. En estas dos semanas, hemos obtenido la vida en la vida. En diferentes culturas. Con ese motivo desarrollamos este ánimo. Para mostrar de nuestras necesidades culturales. Y que debemos vivir en la vida. En este sentido. Así es. Este es el cartel gastronómico. Lo voy a sacrificar sobre la actitud. La actitud es uno de los platos que se preparan en bancario. Y es muy... Y es muy consumido. Siempre mi nuestra bisabuela nos recibe con un trucho triste. Porque se me va a dilucir. La trucha es triste. Es posible que trate porque a mí se me va a bancario. Y mi bisabuela me recibe con su rica trucha. La verdad es muy deliciosa. La trucha se prepara con lechuga. Mucha. Arroz. Cebolla. Si quieres, echarle cebolla. Tomate. Así. Entre otras cosas. Este es mi logro motivador. Zapatea con sus zapatos. Esté promoviendo aquí el guayla. Ya que el guayla es una danza muy típica. El guayla se utiliza más en Santiago. El Santiago es un festival con todos los bailes. Como se dice en Huancaio también. Escúchame. Aquí le presento los bailes. Estamos viendo zapatear a Haru. ¿No vio? Sí, pero no te escuchamos, hijo. Si deseas, si deseas, ciérralo y comparte pestaña. Deja de compartir y comparte pestaña. Con presentar, presentar. Hazle clic arriba, presentar. No te escuchamos el audio, pero a ver. No, vea tu diapositiva, Haru. Vea tu diapositiva, normal. No te preocupes. No, vea tu diapositiva. Aquí tenemos reacciones para una comunidad en que se produya moniote. Propuesta. Como es que así. Que no se permite visitar a las regiones. No hay ganas racistas. Que se pongan pasteles que digan todos somos iguales. Que hay una parte de niños y niños. Que hay una sociedad. Estuviendo el respeto entre nosotros. Si una abuela tiene, se las tienen a otras personas. Gracias, compañeros. Gracias a todos. Muy bien, excelente, Haru. Muy bien. Muy bien, muy bien. A mí, este, yo he ido alguna vez a Huancayo, Haru, y te cuento que cuando fui a Ingenio, claro, pues uno lo primero, lo primero, lo primero que prueba es la trucha, ¿no? Buenazo. Muy bien, muy bien, Haru, que lo hayas preparado. Listo. Luego sigue nuestra amiga, gracias, Haru. Nuestra amiga Yolisa. Yolisa. Y me alegra que estén, porque no se retiren, porque al final voy a tomar asistencia. Y nos acompañamos también, ¿no? Entre nosotros. Yolisa, vamos. ¿Presentas tú, no, hija? Sí, mi. Ya, listo, Yolisa. Mientras Yolisa está cargando su pantalla, les cuento que también Yolisa este año, este año Yolisa se ha integrado a nuestro grupo, lo ha hecho de manera muy efectiva, muy, muy buena. Entonces, sí, en Ingenio se come la trucha, buenazo, con choclito, buenazo, buenazo. Listo, Yolisa. Vamos, comparte, hija. Comparte tu pantalla. Si tienes dificultades, ya sabes, me avisas. ¿Lisa compartió? No, 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 no te vemos. Tú lo vas a comprar, sí, ahora sí, ahora sí te vemos. Tú lo vas a comprar, sí, ahora sí te vemos. Tú lo vas a comprar, sí, ahora sí, ahora sí te vemos. Sí, yo te voy a comprar, sí, yo te voy a ayudar, ¿está bien? No te preocupes, Yo te voy a ayudar. Ya, entonces tú, tú, tú lo, tú expones, yo te ayudo a presentar. Vamos a buscar el PPT de Yolisa. Listo, me avisan si se ve, por favor, Brianna, pásenme la voz. Sí, sí se ve, mí. Sí se ve, mí. Sí se ve, mí. Sí se ve, mí. Claro, entonces, Yolisa, Yolisa, ahora sí, hija, yo voy a desactivar mi micrófono y voy a ir pasando, ¿está bien? Sí, lo mamá se está pasando. Sí, mí. Listo. Entonces, voy a, es con tu baile, ¿no, Yolisa? Sí, mí sí está con mi baile. Ya, voy a compartirlo. Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Yolisa Rojas Guamaní, del sexto grado A, Institución Educativa 1142, Señor de los Milagos. Experiencia número cuatro. Reconocemos nuestras diferencias para promover una convivencia armoniosa entre todas y todos. Presentación. Hola a todas y todas. En esta oportunidad voy a presentar mi álbum que tiene mucha información sobre las manifestaciones culturales del Perú. La mazamorra de cebada, propuesta gastronómica de la familia Rojas Iguamaní. Bueno, yo escogí este plato porque es su favorito de mi familia. Elaboramos la receta de un plato típico, la mazamorra de cebada, pan, pastayacá. Un plato típico, la mazamorra de cebada, pan, pastayacá. Preparación Paso 1 Poner una olla en la cocina y luego en la olla pones agua con canela y dejarla hervir. Paso 2 Cuando ya está hervido el agua con canela, lo echas cebada molido y dejarlo unos minutos. Paso 3 Después que hemos dejado unos minutos, apagamos la cocina y hay que servir la mazamorra de cebada. A comer el rico mazamorra de cebada. Mi eslogan de mi choclo nutritivo. Bueno, yo escogí este eslogan porque en mi pueblo comen el choclo. También es muy nutritivo. Propuesta de acción para difundir las manifestaciones culturales de nuestra comunidad. Manifestaciones culturales Bueno, en mi pueblo hacen estas fiestas tradicionales de Sachacoto. Manifestaciones culturales, Pascua, Fuente, Foto, en el parque, mi hermana, mis tíos y mi papá. Mi propuesta es, bueno, mi propuesta es hacer un video para que así poner y publicar en mi blog. Mi cartel gastronómico sobre la pachamanca. Bueno, yo escogí este plato porque a mi familia le encanta la pachamanca. ¡Cuál es la misión! Manifestaciones culturales de mi comunidad. ...comunidad... Buenas tardes compañeros, mi nombre artístico es Lima Guaita y hoy voy a presentar el baile de Huancavelica, danzante de las tijeras. ¡Gracias! Mis normas y compromisos, no hablar mal a otras personas con tus comentarios discriminatorios hacia la cultura. Número dos, no hablar mal sobre su origen o su lenguaje porque le hace sentir menos a alguien. Número tres, no a la discriminación porque esto causa que otras personas hablen mal sobre la cultura. Gracias. Excelente, Yoliza. ¡Gracias! Listo, Nelly. Ok. Buenas tardes ya con todos y todas. Buenas tardes, el día de hoy les presentaré este nuevo proyecto de la Experiencia 4, Nelly Tabra Cabrera de la institución educativa número 1142 Señor de los Milagros y yo curso en el sexto grado A con la tutora Janet Marcelo Santiago. Este proyecto de la Experiencia 4 se titula Reconocemos nuestras diferencias para promover una convivencia armoniosa entre todos y todas. Y a continuación empezaremos ya exponiendo para que ustedes puedan visualizar lo que yo he logrado recolectar. Un gusto saludarlos. El día de hoy también tendré la oportunidad de compartir de este proyecto de la Experiencia 4 todos los productos que hemos logrado recolectar en estas tres semanas de trabajos. Y como nuestro propósito lo hice, promover una convivencia armoniosa entre todos y todas. Ahora pasaré a presentar los productos que hemos elaborado en estas tres semanas, exacto sí, tres semanas de trabajo. El primer producto a presentar será propuestas, actividades realizadas y hemos realizado un trabajo colaborativo. Este no ha sido personal, ha sido entre todos los compañeros y compañeras. Vamos a... En este caso a mi diapositiva para poder mostrarles. Acá también si desean ingresar, nada más van a mi blog para poder hacerlo mejor. Y vamos a buscar el mío. Muy bien. Acá está. Las propuestas que yo he planteado son acerca de dos manifestaciones culturales. Una que es la Virgen de la Candelaria. Y mi propuesta a partir de esta manifestación cultural ha sido elaborar PPT, las cuales tienen que contener información acerca de esta festividad. Además de recomendaciones si algún día ustedes desean visitar esta festividad. La siguiente propuesta es acerca de las danzas en las tijeras. Y mi propuesta era principalmente elaborar una infografía que explique paso a paso cómo se realiza esta danza y por qué es tan famosa. Porque yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado alguna vez sobre esta linda danza. Mi siguiente producto ha sido el cartel gastronómico. El producto del cartel gastronómico principalmente tenía como propósito de una u otra manera promocionar a las personas acerca de un plato postre en este caso. Para que ellos se animen a probarlo. Es decir, que la persona que vea este cartel pueda tener las ganas de ir a probar este plato y así sacar ese sentimiento de desconocimiento para abrir más su mente. Es decir, no sé si me estoy explicando, pero me refiero que nosotros como personas que viven en Lima, la mayoría que vivimos en Lima, debemos abrir más nuestra mente a nuevas culturas. Es decir, ese sentimiento de desconocimiento, tenerlo un poco más abierto. Porque muchas veces esto causa discriminación o en muchos casos ofensas a las demás personas de otras culturas. Mi cartel contiene una frase que es la siguiente. Con fiebre, tranquila, con una cuchara todo se arregla. Este producto es originario de Huancabelica. Es la mazamorra de Aherampo. Y acá pueden ver una preparación y la imagen principal de la mazamorra de Aherampo. Siguiente producto, el eslogan diseñado para motivar a una manifestación cultural. Este eslogan promueve la vestimenta atractiva de Huancabelica, que esta vez la usan mujeres. Es decir, los ponchos, la parte de arriba, los sombreros. Todo esto claramente ha sido elaborado por las personas de Huancabelica y es 100% hecho con sus recursos. El siguiente eslogan que promueve esta vestimenta hermosa es... ¿Respeto? Exacto. Ahora, más que nunca, empecemos difundiéndolo con vestimentas que te atreven a sentirte representado. Producto del recetario y texto instructivo. Acerca de un plato gastronómico. Ahora, las siguientes diapositivas que estaré presentando serán acerca del plato que yo logré elaborar y el que más fue accesible para mí. La receta es el ají de gallina. Los ingredientes que hemos usado para este plato han sido una pechuga de gallina, un pan francés, dos tazas de leche, un cuarto de taza de aceite, una ensabella picada, cuatro papas amarillas cocidas en rodajas, cuatro ají amarillos, cuatro aceitunas negras de botija. Este es opcional. Si usted no desea ponerlo, no importa, no hay problema. Una bolsa de arroz blanco, dos huevos cocidos, sal y pimienta, cinco dientes de ajo y, para finalizar, un paquete de galletas soda. Bien, ¿cómo prepararlo? Primero, empezaremos sancochando nuestra pechuga en una olla. Luego procederemos a sancochar en otra olla la papa junto con el huevo. Mientras estos se sancochan en diferentes ollas, pasamos a realizar nuestro arroz en una olla arrocera. Claro, si cuenta con esto, si no, puede hacer su arroz de la forma que usted lo hace, normal. Y tercero, para nuestra sartén se tuesta el ají amarillo, cebolla y el ajo. Pasaremos lo tostado a una licuadora, una vez ya realizado. Y en la licuadora, junto, en la licuadora tiene que contener la galleta, el pan y la leche. Luego procederemos a licuar todo claramente. Ahora, teniendo ya la pechuga sancochada que previamente ya la hemos hervido, la deshilachamos y ponemos en un platito. Luego, una vez contando con la pechuga y el licuado, ponemos una olla calentando la pechuga con un poco de aceite, previamente ya puesto. Y cuando esté calentada, vertemos lo licuado anteriormente. Para terminar, vertemos como secreto nuestro caldo que sobró antes de la pechuga. Esperemos a hierba y servimos junto con nuestra papa, el que hizo de ají de gallina y ya hecho, huevo sancochado. Eso es decoración, que ya lo verán en las siguientes fotos. Acá es el procedimiento claramente con evidencias. Acá la pechuga cocinada, la papa y el huevo también cocinadas. El arroz, en este caso yo cuento con una olla arrocena, entonces lo hice en ese formato. Acá el licuado, la pechuga es la deshilachada. Acá cuando tostamos nuestra sartén, el ají amarillo y el ajo. Una vez contando con la pechuga, también la ponemos una olla calentada con un poco de aceite. Esto básicamente es las evidencias y el procedimiento que yo pude seguir. Acá vertiendo el licuado anteriormente hecho. Y acá ya tenemos el plato final, ¿no? Ustedes si desean pueden agregarle arroz blanco o aceituna. Ya es a preferencia de ustedes para que puedan degustarlo. Gracias por ver. Bien. Ahora, siguiente producto. Danza, el lugar de origen de mi familia. Ahora, pondré solo una parte para que no se extense tanto el tiempo. Y así podamos pasar a la siguiente presentación. ¿Lo escuchan? Sí, Nelly, se escucha todo. Ok. Buenas tardes por aquí. Un día de hoy. Me atenezco a la institución educativa número 1142, señor de los Pilaros. Y el día de hoy tendré la oportunidad de presentar una danza. La cual se incorporará al proyecto que ya les acabo de decir. La danza a presentar será la marinera Y bien, ustedes se preguntarán ¿Qué es la marinera? La marinera es una danza que principalmente se baila en pareja Característica por sus pañuelos y su vestimenta atractiva Cuenta con un propio día que se celebra el 7 de octubre Este día es especial para miles de danzantes como para el propio Perú Debido a que la marinera ha sido declarada como patrimonio cultural Además de contar con una coreografía y música muy alegre Esta es originaria de la región costa Ahora presentaremos el baile de la marinera que yo logré hacer desde casa Espero les guste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El micrófono lo apagué, Nelly Ah, gracias Ahora sí vamos a pasar al siguiente producto Un rato por favor Vamos a volver a presentar, a ver Listo Bien, ahora El siguiente producto es La elaboración de las normas, acuerdos y compromisos Los siguientes acuerdos, normas y compromisos Que yo elaboré fueron Escuchar música, las cuales Logren, no tengan como propósito Que nuestros gustos musicales se vuelvan más amplios De igual manera tenemos manera De interesarnos en estas culturas Dependiendo de qué gusto De qué género musical Estemos escuchando Y así Se pueda ampliar, como ya dije Más nuestros gustos musicales Siguiente acuerdo Es cuestionarnos entre todos Comportamientos, expresiones Actitudes y pronombres hacia personas Otra cultura Porque debemos primero recordar Que el respeto es un valor básico Que se debe permanecer Para lograr no tener conflictos Por nuestra actitud Que se puede presentar hacia la otra persona Y de igual manera tener Una mente más abierta Para que esto no suceda Tercer acuerdo Tercer acuerdo Es desarrollar un mejor interés Por las demás culturas Y un conocimiento Que claramente desarrolle Una mejor relación Al socializar Con las demás personas Asimismo podemos ayudar Difundiendo Para que más personas se interesen Y nos ayuden a romper Estas ideas discriminatorias Y prejuiciosas Siguiente producto Diapositivos acerca De la festividad De la Virgen de la Candelaria Esto ha sido Un producto voluntario Que yo ya he mencionado Anteriormente En mis dos propuestas Así que yo elegí este Acá podemos observar En la siguiente imagen El producto voluntario Que gira alrededor De nuestro propósito Claramente Como todo proyecto Y presenta Una manifestación cultural Muy linda La cual ha sido declarada Patrimonio cultural Festividad de la Virgen de la Candelaria Las preguntas Que conforman A esta diapositiva son ¿Qué es la festividad De la Virgen de la Candelaria? Recomendaciones Si deseamos ir a esta festividad Y ¿Cómo se celebra Esta festividad? Acá están las respuestas Y las recomendaciones Si ustedes algún día Tienen la oportunidad De ir a esta festividad ¿Qué es la festividad De la Virgen de la Candelaria? Bien La festividad De la Virgen de la Candelaria Es una Advocación Mariana De la Religión Católica Que se realiza Cada 12 de febrero ¿Cómo se celebra Esta festividad? Esta festividad Tiene un periodo De 8 días En el cual 7 son de recorrido Y asimismo Hay un concurso De trajes De luces En esto Mayormente Se siente la alegría De esta festividad Por lo que se realiza ¿No? Las recomendaciones Son Divertirse al máximo Divertirse al máximo Claramente Disfrutar Del recorrido E intentar Probar platos Típicos Entrando ya En la provincia De Puno Que es en donde Se celebra Preguntar acerca De la historia Socializar con las personas Esta festividad Si es posible Siguiente producto Voluntario Es ¿Qué comentarios Debemos dejar de decir Y cuestionarnos? Este es un afiche Elaborado por mí Los comentarios Que deberían ser Mayormente cuestionados Por las personas Y en redes sociales También Porque Ahora en la actualidad Al estar en este Contexto político Las personas Hemos sacado Nuestro lado Más Clasista Y Discriminatorio Debido a que El país Se ha dividido En dos Y para esto Yo elaboré Este producto El cual contiene Comentarios Que ya pueden observar En la pantalla Además de ser Un recordatorio De cómo debemos Cuestionarnos Con estos A nosotros mismos Porque muchas veces Tapamos nuestra opinión Con discriminación Y clasismo Como ya lo dije Diferencias de clases Sociales No hay Porque En realidad No eres más Ni menos Por donde hayas nacido Ni donde pertenezcas Después de todo Tu respeto Es lo que vale acá Los comentarios Que deberíamos dejar De decir Y empezar a cuestionarnos Serían El de cholo Serrano Comemote Serrano Serrano Ignorante Porque con esto Se mostramos Que nuestra falta De respeto O empatía Es muy baja Entonces no tenemos Esos valores Principales Que deberían Siempre estar ahí Ahora Con tus aportes De una visión De una visión crítica De lo que yo Tanto les hablé Llegar a sexto grado Con una visión Crítica Un pensamiento Crítico Bien sólido Es haber logrado El nivel más alto Y el que ustedes Están logrando Y eso me emociona Mucho Porque cuando tú Entras a secundaria No solamente Vas a tener que hacer Las clases Las tareas Sino Cuestionarlas Y por qué Lo estoy haciendo Y para qué Lo voy a hacer Cuál es el propósito Y cómo Integras tú Un proyecto A una situación De la realidad De nuestro país Y es el cual Todos hemos hecho Y ese cuestionamiento Constante Que tienes Y que tienen todos Es Es lo que les va a formar Como personas ¿No? Y me alegra muchísimo Anelita Felicito Luego Bueno Continuamos Con A ver Si me dices Si Luciana Vilches O Rubid Están listas Cualquiera de las dos Yo me decía A ver ¿Quién empieza Primero Con ella Rubid ¿Listo? Empezamos Con Rubid Ya Rubid Yo te ayudo ¿Está bien? Bien A ver Les cuento Que Rubid Ustedes saben Que Rubid Trabaja Desde una Desde una Desde un celular No sé No sé si ahora Estás con tablet Rubid ¿Me confirmas? No Estoy con el celular Todavía Porque falta Ponerle memoria Yo voy a ir presentando Y tú expones Como lo hice Con Yolisa ¿Está bien? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Directora Profesor Y compañeros Soy la estudiante J.B. Rubid García Limaco Del colegio 1142 Señor de los Milagros De sexto grado A En esta oportunidad Vamos a presentar El tema De Reconocemos Nuestras diferencias Para promover Una Convivencia Harmoniosa Entre todos La información Está basada En Aprenden Casa Y otras fuentes Lo que ven A continuación Es El Dale Dale Que Es un Tubérculo De la selva Es Dulce Y las personas Que Tienen Bajo Baja Economía Lo usan En todo Es como si nosotros Estuvieramos usando La papa Es muy rico Les recomiendo Que lo prueben Lo siguiente Es el Puka picante Es de Ayacucho Y como verán En la imagen Se puede visualizar Que hay papa Chicharrón Y arroz Lo puedes acompañar Con un poco De ensalada Y También es muy delicio Les recomiendo Que lo prueben Lo siguiente Es el sudado De pescado Acá hay algunos Ingredientes Para que lo preparen Como el Ajos picado Una pizca de Cúrcuma Sal al gusto Dos cebollas Con corte Juliana Dos ajíes dulces Seis ajos Salta de culandro Un tomate Un tomate En corte Juliana Y una cucharada De aceite La preparación es Primero se debe De dorar La cúrcuma Y el ajo Lo siguiente Es echar Todas las verduras A la olla Por último Poner el pescado Encima de las verduras Y dejar Por media Hora Hasta que Se cocine Y al final Le puedes echar También su culandro Y cuando ya esté servido En su plato Le Le pones Su yuca O Y un poco De arroz Como ven en la imagen Lo siguiente Que verán Son propuestas De acciones Para difundir Las manifestaciones Culturales De tu comunidad O el lugar De origen De tu familia Acá se puede Visualizar El carnaval De la selva Y mi propuesta Era Hacer un Eslogan Donde se pueda Explicar Todas las cosas Que Se hace Para Disfrutar De El carnaval De la selva Y a continuación La profesora Va a presentar Un baile Ayacuchara Que lo hice Acompañada De Música 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 Gracias Música 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 El herbario ¿Dónde está El herbario? Música Música Rubí, dime qué te falta, hija, ¿qué te falta? Me falta presentar el herbario. Es de origen amazónico peruano y sus beneficios son que la cocona ayuda a combatir la anemia, regula el nivel de azúcar en la sangre, controla el estreñimiento, protege los riñones y el hígado, controla el desordenamiento. Por último les quería decir que tratemos a todos por igual, porque somos iguales y lo único que cambia es el género, no hay que discriminar por tono de piel o por cómo habla. Y bueno, pues hay que tener respeto entre todos. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien Rubí. Y bueno, quiero agradecerte también porque nos has esperado Rubí, ¿no? Y eso yo no me percaté. Como sabemos Rubí está conectada desde su celular y yo lo único que siempre deseo para mis chicas y chicos es que tengan sus propias computadoras personales algún día. Y te lo mereces Rubí, te lo mereces, porque a pesar de haberte conectado con solamente un teléfono, lograste hacer muy bien tus trabajos este año y el año pasado. Y bueno, muy bien. Felicitaciones Rubí. Listo, Luciana Vilches, confírmame, cerramos con broche de oro, Luciana, contigo. Luciana Belén, ¿estás o no estás, hija? Listo. Sí, me hice un momentito. Con ella cerramos, chicas y chicos, y agradezco a todas. Ay, la directora está allí, la directora, yo pensé que ella se había retirado. Es que ha tenido toda la paciencia de esperarnos. Ya estamos culminando con Luciana Vilches. Vamos, hija. ¿Sí me ven mis, no? ¿Ve mi pantalla? Sí, claro. Pon colocar inicial presentación. Muy bien. Ok. Buenos días, profesora y buenos días, compañeros. Hoy voy a hablar sobre el tema, conocemos nuestras diferencias para promover una convivencia monosa entre todas y todos. Hola a todos y todas. Mi nombre es Luciana Belén y este álbum es sobre las tradiciones de mi familia. Se mostrará diferentes diapositivas donde voy a dar a conocer sus bailes, dulces, canciones y comidas sobre las tradiciones. Espero que les guste las tradiciones de mi familia. Nuestro propósito es que con este álbum conozcas más sobre nuestro país. Para que sí todas las personas aprendan a respetarla, nuestra cultura es variada. Aquí doy para conocer nuestro, mi causa. En el susto le das clic en el dibujo que lleva a la causa de aquí. Como estás compartiendo pestaña, solamente vamos a ver tu diapositiva. Sí. Claro. Acá está la mayoría norteña que hice en el video. Divino. Buenas tardes, profesora y profesora. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Te apagué el micrófono, Luciana. Y esa es una parte de mi video de mi danza que lo recordando en mi vida. Este es el desplazón sobre el dulce peruano que hice sobre el turrón para acompañarlo con un postre o cualquier cosa. Estas son las propuestas que hice para una mejor convivencia entre todas y comunidades. Respetar los gustos y comidas favoritas. Respetando su música, bailes de cimientos que cada persona le agrada y no siento racista. La primera música, que sería que acá podrías, en el loguito de Spotify, hay un link que podrías ir al Spotify o descargar el código, expandiendo el código de cuadros. La Virgen del Carmen de Santa Clara es una festividad religiosa que se celebra el 16 de julio, donde sale en percepción con sus andes, al Virgen del Carmen, de toda la ciudad de Santa Clara, con el hábito color marrón y la escarapela, que es el símbolo de todos los carmelarios. La fiesta de Chiripipos y Gamonales, que viene de Chochica, donde hace a los Chiripipos que representan a los pobres de la región, que se dan al liberarse combatiendo a los Gamonales con sus retipos. Esta celebración será en la tercera de agosto en la celebración de la Virgen del Carmen. Y no se olviden de visitar mi blog, mi escuela y el mío. Y gracias. Muy bien, Luciana, excelente. Muy bien, chicas y chicos. Luciana, felicitaciones. Sé que tu familia es también, ¿no? Que tiene mucha variedad cultural. Y esto ha reflejado en tus presentaciones diversidad. Y eso es muy bueno. Y yo quiero agradecerles, chicas y chicos, de corazón, que esta es la primera grabación que estoy haciendo. Es la primera exposición virtual que estamos haciendo. Y se merecían ya una exposición virtual donde podamos abrir micrófonos y podamos expresar y presentar lo que hacemos. Además, queda como experiencia ya que de aquí hasta fin de año vamos a hacer conversaciones abiertas, pero grabadas. Y eso es lo bueno, ¿no? Y agradecer también a la directora que nos ha prestado su compañía, nos ha brindado su compañía y ha estado muy atenta con los trabajos de los chicos. Y este video lo voy a compartir en el YouTube para que pueda permanecer en el tiempo, como siempre les digo, y podamos ver nuestro proceso, ¿no? Muchas gracias, directora. Mi, Janet, si me permite, por favor, antes de terminar. En realidad, queridos estudiantes, querida maestra Janet, mis sinceras felicitaciones por el trabajo que viene desarrollando. Nosotros conocemos su dedicación plena, en realidad, no solo esa parte cognitiva de formar a nuestros estudiantes, sino transmitir esas emociones que muchas veces los niños necesitan de eso para lograr esa confianza y, sobre todo, tener una autoestima alta, como lo manifiestan los estudiantes. De verdad, queridos alumnos, señores padres de familia, si me escuchan por ahí, yo lo que podría decir es que me siento orgullosa de tener estudiantes y profesoras, sobre todo, en este nivel. Yo siempre he manifestado que lo que marca diferencia a una institución no es tanto el nombre, ¿no? Si no son sus estudiantes, son sus maestros, básicamente, sus padres de familia con el cual nosotros, los maestros, trabajamos. Y yo quiero resaltar acá, queridos alumnos, querida maestra, padres de familia, cómo, utilizando diferentes medios, herramientas tecnológicas, los alumnos no solo están logrando esa parte de conocimiento, su formación, en lo que son sus emociones, sino también en lo que ahora como meta tenemos, ¿no? O sea, es ese desfaz que muchos de los maestros aún todavía nosotros podríamos estar mostrando sobre este uso de las herramientas. Sin embargo, ahora yo tengo la seguridad y de verdad digo yo el orgullo, no sé si es la palabra correcta, manifiesto, ¿no? Decir que está asegurado esta generación. Y por último, nosotros estaremos contentos y orgullosos de mostrar cuando ustedes, estudiantes, pasen al nivel secundario, ¿no? Donde no solo nos han demostrado el día, el qué hacer, lo que ustedes hacen día a día, sino más allá, que nosotros los maestros siempre estamos buscando este logro de competencias, ¿no? Este logro de que nuestros alumnos desarrollen el pensamiento crítico reflexivo. Y hoy me pude dar cuenta que incluso hasta de política podríamos bien hablar con los estudiantes. Y yo quiero hacer una mención especial y felicitarlos, si bien es cierto a cada uno de ustedes, queridos alumnos, pero también yo tengo que decir a nuestra alcaldesa que está vigente por este año, con mucha pena, ¿no?, que ella no ha podido ejercer. Nosotros conocemos un liderazgo y estoy convencida que este año hubiese sido un año de mucho provecho para nosotros como maestros, para los estudiantes y para ella enriquecedora. Yo solo quiero augurar los queridos alumnos muchos éxitos, de verdad, y yo estoy contenta con su participación. Y seguramente, como dice la misma Janet, ¿no?, esta es la primera oportunidad que nosotros estamos observando, ¿no?, sus experiencias de trabajo. Y a mí me gustaría también, del mismo modo, este, mi Janet, que nuestros estudiantes, sobre todo de sexto grado, tengan esa oportunidad de intercambiar estas experiencias, ¿no?, con los demás chicos de los demás, de las demás aulas. Toda vez que nosotros, este, los maestros siempre en presencial, digo yo, estábamos compartiendo no solo docente, maestro, las experiencias, sino más allá, o sea, los estudiantes mismos, ¿no? Tenían la oportunidad de poder compartir los espacios, sus juegos, sus inquietudes, y ahora yo creo que es el momento de que nosotros podríamos bien, este, hacer, no, de repente, no, no con el llamado GIAs que nosotros los docentes tenemos, sino más bien, este, las pasantías, ¿no? Y me gustaría, de verdad, este, querida maestra, queridos estudiantes, que ustedes tengan la oportunidad de poder demostrar cómo han ido logrando y cómo seguramente van a ir al concluir el año, logrando mucho más. De verdad que sí, muchas gracias, maestra, muchas gracias, estudiantes, de verdad, un orgullo tenerlos como estudiantes en nuestro colegio. Gracias. Muchas gracias, directora, por sus palabras. Yo sé que cada uno de mis estudiantes y todos los que se han desconectado quizá por problemas técnicos van a escucharla en la grabación y lo van a tener por siempre guardado en su corazón, porque mis estudiantes, yo les digo a ustedes que cada día nos estamos despidiendo, ¿no? Porque los días ya no se van a repetir, las fechas no se van a repetir, ya no va a haber día de la madre, del padre, ya pasó, ya ellos ya lo van a vivir en secundaria, de otra manera, ya no con primaria. Por eso siempre les digo, aprovechen cada día, cada minuto, porque es nuestros últimos, ya nuestras últimas fechas hasta culminar la primaria. Y yo garantizo que de este grupo y de los grupos de sexto grado que están trabajando en el colegio con este apoyo de Aprende en Casa y las propuestas de Aprende en Casa que son muy buenas, el trabajo en base a proyectos, van a salir muchos líderes, muchos líderes. Y van a, y se va a sonar esos nombres de mis chicos en secundaria y en la universidad posiblemente. Sí, sí, mis, convencidos de eso. Sí, estamos seguros, plenamente convencidos. Gracias, mis. Listo. Gracias, directora. Muy bien, damos por culminado nuestro primer encuentro y no va a ser el único, porque viene luego más. Y tomo la palabra de la directora, espero que podamos organizar bajo liderazgo de ustedes, chicas y chicos, podemos hacer un intercambio con los estudiantes del sexto B, del sexto C, ¿no? Que también tienen propuestas que presentar. Nosotros hemos presentado nuestras propuestas que engloban mucho aprendizaje, como dijo la directora, especialmente con el tema tecnológico, porque todo lo que usted ha visto, directora, ha sido hecho por ellos. Diapositivas, videos, enlaces, QRs, diseños, todo, todo. Y en realidad se vio la suma de todo lo que hemos aprendido durante estos dos años. Y, bueno, año y medio, ¿no? Año y medio en realidad. Y, bueno, yo me despido. Ya son las 2 y 40. Nos hemos extendido. Y nos vemos, chicos, el día miércoles. Dime, Aarón, o alguien más quiere tomar la palabra. Aarón, dime. No me lo dije, ok, me lo dije. Listo. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Nelly, tal vez. Mis felicidad del maestro. Oye, no hay mejor regalo que este, Mateo. Sí. No hay mejor regalo. Yo estoy feliz. Sí, feliz día del maestro. Profe, profe, mañana le mande regalo. Esa onda. Feliz día del maestro, Nicolás. Mañana le mande regalo, profe. Los patacones, ¿ah? No, pero. Le mando de libre. Delibre. Pero sin yape, Nicolás, sin yape. No seas así. A mí, Susana. Gracias. Más bien, ¿alguien va a tomar la palabra para cerrar ya mi grabación? Todo ok. Nelly, por allí, tal vez quieras decirnos algo. Porque sigues siendo alcaldesa, como dijo la directora. Lástima que nada más no estemos. Dime, Nelly. Sí. Creo que hoy día hemos tomado la primera exposición. Entonces ha sido emocionante porque todos hemos aprendido algo. Englobando ya que hoy día hemos presentado todo, ¿no? Y aunque yo no he podido ejercer, como dijo la directora, mi cargo, en serio, me siento muy emocionada y feliz por ustedes que hemos elegido y también por siempre aguantarme estos años desde que estuve en primer grado con usted, Miss. Y este es nuestro último año. Entonces aprovechémoslos al máximo y recordemos que aunque nos vayamos a distintos colegios, siempre vamos a estar unidos. Muchas gracias. Listo. Muy bien, Nelly. Y yo... Sí, bravo. Estoy segura que en secundaria van a tomar liderazgos ustedes. Y Nelly, y Nelly... Luciano, vamos, Luciano, te escucho. Luciano también es integrante del municipio. Bueno, primeramente agradecerle a la directora por estar acá, ya que este logro no lo pudimos haber hecho sin la Mija Nelly, ya que sé que es una buena profesora ya que al transcurso de estos últimos años nos ha enseñado mucho. Y sin usted no hubiéramos aprendido estos recursos tecnológicos y ha aprendido mucho de la reflexión y del pensamiento crítico, ya que es lo más importante en nuestro transcurso de nuestro crecimiento. Y usted sabe que la queremos mucho y espero que nunca se olvide de nosotros. ¿Cómo me voy a olvidar de usted? Pues jamás. Ya tenemos un grupo de WhatsApp de niños. Que ya pronto ya no van a ser niños. Ahora son púberes y están cambiando las voces. Y las chicas, bueno, no vamos a perdernos por ese grupo de WhatsApp. Así es que eso sí se va a permanecer. El de los padres sí se finiquita en diciembre, pero el de los chicos va a permanecer hasta donde podamos, ¿no? Y bueno, chicos, vuelvo a repetirles. Mañana es Día del Maestro. Y para mí este encuentro es el mejor regalo que yo puedo recibir. Y yo me siento orgullosa de ser maestra y especialmente maestra de ustedes. Listo, ahora sí, mañana descansen. Se terminó la actividad por hoy. Tómense la tarde. Y arriba Perú, por favor, que le gane a Brasil. Y nos vemos, chicos, en la tarde para ver el partido. Y ojalá que Neymar no haga trampa. Sí. Ya listo. Neymar no actúa. Gracias. Gracias, directora. Lleve su gira de papa, cebolla. Muchas gracias, directora. Nos vemos, chicos. Chau. 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 Sí, para hablar. Ya. Bye, bye. Chau, casera. Chau a todos. Chau, casero. Mándame los patacones, por favor. Chau, mis. Ahí le mando. Lo calienta, ¿eh? Calientito. Chau. Chau. Chau.